Buenas familias, somos tu grupo ¡Saraoco! Estamos aquí para mandar un saludo a los oyentes de Radio Top 28 y como no, para David que tiene un programazo entre la cumbia y el merengue. Si quieres bailar, gozar seguir disfrutando nuestros tiempos, no te lo pierdas entre la cumbia y el merengue en Radio Top 28. Y aquí seguimos mandando de saludos, ¡Bum, bum! ¡Saraoco!